Arranca 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 Dímelo papi ¿Qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron Enredado con una domi Ya tengo un tigre Que me saque apareciendo Y que eres De ti ya me olvidé Ya me olvidé ¿A ti qué te pasa? ¿Qué estás llamando? Sin mi la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme A provear no Ponte las llantas Y arranca por carajo Arranca Yo sé que te llamando porque quieres candy Yo no soy tu plan B, esa chuchi maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no te pa' ti Me puse rica Y a ti no te gusta Te como el cangri Lo que paso, paso Fuerte encontrando A una como yo Me jodiste un verano Pero este no ¿A ti qué te pasa? ¿Para qué estás llamando? Sin mi la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Ponte las llantas Y arranca por carajo Oh man Arranca Muevelo, que muévemelo pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo sé que te quilla y que te llena de odio Por eso es que tú te vas con otros Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca el que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la tóxica celosa ¿A ti qué te pasa? ¿Para qué estás llamando? Sin mi la estás pasando bien Pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme otro verano Ponte las llantas Y arranca por carajo Arranca 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 Gracias.